Grupo Cero Televisión Esta noche tenemos la presencia del gran guitarrista maestro Antonio Amaya Muchas gracias, muchas gracias Antonio por acompañarnos esta noche Y vamos a ir cantando canciones del poeta, del gran poeta Miguel Oscar Menaza Que está aquí con nosotros en la sala Estamos infinitamente extendidos Porque nuestra tarea es esperar en el sol Podemos alegremente sobre la tierra Hacer gestos terribles de provocación Y tendernos sin premura Sobre la hierba fresca Nos mostrarán piedras preciosas Nos tenderán redes de ceras salvajes Y pieles naturales Alguno de nosotros caerá Irremediablemente Atacado de un golpe De ternura Le colgarán seguramente una piedra preciosa En el trasero Y se herirán de costado Ya caerán El hombre humano Tiene sus miserias Mandarán buscar diamantes del África Corales del Índico Mujeres extranjeras Nos recitarán poemas por altoparlantes Nos mostrarán por televisión En circuito cerrado Los inconvenientes de la vida Al aire libre Las tormentas al aire libre Pueden ensombrecer para siempre La mirada de ciertos niños Encantados Nos hablarán de la importancia del ahorro Intervendrá la iglesia Nos entregarán sus mujeres A cambio del silencio Nos tirarán flores Piedras Te tiros Tiros Al corazón A la cabeza Pero nosotros Estaremos infinitamente Extendidos Porque nuestra tarea es esperar al sol, podemos alegremente sobre la tierra Hacer gestos terribles de provocación y tendernos sin premurar sobre la hierba fresca Sobre la hierba fresca Arte poético Muy bien, gracias Antonio. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la idea es que vayamos cantando todos Hasta los simbos Partir por los caminos donde anirán los corazones que saben del amor La poesía nos acompaña Y nos acompañan aquellos amigos dulces Como la nieve que vimos caer en nuestra cordillera Pam 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 Águilas, marinas, dorados, cóndores guían nuestro paso, llevamos con nosotros la lepra. El que no se contagia, ciega su ser frente al escándalo de la carne. ¡Pum, pum, 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 Legendarios odres de vino nos esperan para saciarlas Pequeñas estrellas brotan de nuestras manos Y se deslizan silenciosamente hacia el abismo donde acontecen Los orígenes En ese lugar La luz de las estrellas es insuficiente Buscamos el sol Nuestro destino La palabra La luz de las estrellas es insuficiente La luz de las estrellas es insuficiente Casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano como a mí se me cantó Pondré sobre la mesa en lugar de comida Amables sugerencias para no engordar Y alcohol es ni una gota tal vez para brindar Y la María será nuestro único veneno Y la María será nuestro único veneno Soy de las estrellas es insuficiente Y festejo el verano como a mí se me cantó Y festejo el verano como a mí se me cantó Soy como un enamorado que le conversa una flor Pidiéndole milagros en el campo del amor Pidiéndole milagros en el campo del amor Soy de las estrellas es insuficiente Soy de las estrellas es insuficiente Y a las estrellas es insuficiente Y festejo el verano como a mí se me cantó Pondré sobre la mesa en el campo del amor No dice nada, pero me mira diciendo, si alguien convoca la presencia del amor, es el amor y no yo, dice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Es el amor y no yo, dice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me cantó. Y porque yo estoy contigo, si tú nada me darás, en verdad nada daré, pero algo limpiaré. Destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz, y el milagro de tu piel estaré a de tu amante. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me cantó. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me cantó. Soy casi feliz, canción desesperada, y festejo el verano, como a mí se me cantó. Bueno, vamos a hacer esta. ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán, querida, conmigo? Conmigo, que no quiero volver, y si quisiera mi ciudad, la roca partiría su corazón. ¿Qué harán, qué harán, qué harán, qué harán, qué harán, me escribirán postales, don Juan Escán. Donde el progreso, se come los paisajes, escribirán acaso grandes poemas. Para que resuenen en mi locura, las palabras de la alegría. ¿Qué harán, qué harán, qué harán, qué harán, serán capaces de leer mis versos. Me olvidarán, entre los desaparecidos, me darán un lugar anónimo, entre los muertos. ¿Qué harán, qué harán, qué harán, qué harán, qué harán conmigo? Soy el muerto que escribe, el muerto que no vuelve, el peor de los muertos. Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Poeta enamorado de la noche universal, vengo de un sur soñado que ya no existe. No tengo patria, ni religión, ni dioses, ¿qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi cantón? ¿A quién le pedirán que condene tanta libertad? Querida, ¿qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. En mis amores, en mis amores. ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Vamos a ver, ok. De acuerdo. Vamos a enseñar cómo ha sufrido el poeta. A por ello. Después de cumplir 70, la gente me convenció que ya estaba un poco viejo y tenía que cuidarme del sexo y de tanto amor. Me daban de comer verdura fresca, la carne estaba prohibida, como en la religión. Olvidarás los postres, dijo el cardiólogo y yo casi llorando le dije adiós. Camino de mi casa, tuve miedo de mí, amor solo sentía, ¿dónde había comida? De mi sexo nadie habló, ni el médico ni mi familia, porque los pobres creían que a mí era sexo no había. Y para liberarme de tanta crueldad, comencé por comer dulce de leche. Y así pude llegar a los 78. Tomo vino, fumo hierba y hago el amor, si me dejan. Tomo vino, fumo hierba y hago el amor, si me dejan. Tomo vino, fumo hierba y hago el amor, si me dejan. Balbucear. Balbucear. Tomo vino, fumo hierba y hago el amor. Balbucear. 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 Aunque poco de a poco ir diciendo, ir diciendo. Primero, una palabra solitaria, después de la palabra vendrá el recuerdo. Y las palabras del recuerdo que nos recuerden, la palabra temblando. llorando llorando llenos de miedo, no dejar de decir, no dejar de decir. Me fui cayendo y por un artimanía del destino me veía caer, me veía caer. A veces iba cayendo como la nieve, lentamente más que caer, el verdadero juego era volar. A veces volar era caerse violentamente contra la nada, contra la tierra, contra una mujer. Ay, 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 ay. Bestia condenada a morir, atravesaba el alma. Fui libre, todo lo que quise, de tanta libertad me fuimos, me fui llenando las manos, los ojos de violentas miserias. La soledad, el hambre en cada libertad, se apoderaban de mi mente y rumiaban la libertad. Como si la libertad fuera un pasto salvaje y yo una fiera. Libertad, libertad, inútil libertad, y mordía una vez más ese vacío. Y salí a la calle y los mercaderes me miraban con malos ojos y algunos amigos merecían. Estás adelgazando, seguir así te llevará al silencio. Alguna tarde morirás. Alguna tarde morirás. Muertos, yo los miraba en tontecido. Envolvieron mi cuerpo con delicadas prendas. Como nunca nadie me había visto y se gritaban unos a otros. La libertad vivía en él. La libertad ha muerto. La libertad vivía en él. La libertad ha muerto. La libertad vivía en él. La libertad vivía en él. El grito. Estoy perdido entre nubes de olvidos, tangos. Una multitud abriendo a puñetazos un futuro. Hombres desesperados de amor. Mujeres al viento. Hombres, mujeres flameando banderas de impiedad. La voz del pueblo levantándose sobre todo, delirio. La voz del pueblo gritándose a sí misma, servo. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya, nunca más volveremos a implorar. De rodillas. Y haremos una canción con nuestro cuerpo. Para que la canción dure una eternidad. Y en la canción flotando a nuestro cuerpo. La voz del pueblo levantándose sobre todo, delirio. La voz del pueblo gritándose a sí misma, servo. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya, nunca más volveremos a implorar. De rodillas. Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo. La memoria infinita de juventud de nuestros pasos. Para que la canción flotando a sí misma, servo. Para que la canción llegue en el aire hasta nosotros. No vamos ya, no vamos ya, servo. La voz del pueblo levantándose sobre todo, delirio. La voz del pueblo gritándose a sí misma, servo. La voz del pueblo gritándose a sí misma, servo. Un pueblo entero quebrado por un grito. No vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas Un pueblo entero quebrado por un grito No vamos ya, nunca más volveremos a implorar de rodillas Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Gracias, gracias 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 El enemigo es peligroso Tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso Tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo tiene leyes Que reglamentan la acumulación de ilusiones La poesía usala Buen arma contra el enemigo La poesía usala Buen arma contra el enemigo La poesía usala Buen arma contra el enemigo Buen arma contra el enemigo ¡Bien! 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 Muchas gracias Bueno para festejar los 71 cumpleaños de Claire Delupi Que la vi llegar ¿Qué dice? Vamos a hacer una canción en francés ¿Qué? Sí, pero tengo varias Feliz cumpleaños, Claire de Lupi la traductora del francés de las letras del poeta ¡Luces, luces! ¡Bravo, bravo! No quise confesar Vamos a hacer un poema de amenaza traducido por Claire de Lupi y que se titula No sé nada De la magia Yo no sé nada Je ne sais rien de la magie Qui transforme ma propre chair en verre En tombant à Madrid Le ciel pour la poésie N'a pas de contenu Il n'a que quatre lettres Et c'est bien Quand la phrase a besoin Pour continuer D'un mot De deux syllabes Où tous Tous ces êtres Ce qu'il est Les noms propres Sont des mots Et les sentiments Et les sentiments Même violents Finissent Par brouder des mots Par brouder des mots Par brouder des mots Par brouder des mots Muy bien, muchas gracias. Seguimos, seguimos. Bueno, vamos a hacer esta. Tu fuego a la mujer. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego. Maderos de la cruz, ardía todo el tiempo. Ardió todo el tiempo. Recuerdo lucha feroz deseo. Entre mi piel y tu conciencia, entre mi piel y tu conciencia, siempre triunfaba el tiempo. Siempre triunfaba el tiempo. Tu aliento enfurecido era el rocillo de la tarde. Escupía sobre mí palabras como ángeles. Besos granadas de locura. Besos granadas de locura Besos granadas de locura Besos granadas de locura Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Con serena voz te recitaba Los versos donde un hombre Era seca, lágrima perdida Era seca, lágrima perdida Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Maderos de la cruz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien Tu fuego era el fuego Soy un hombre nací hace cincuenta mil años Y tengo derecho a la palabra Un hombre por el amor Una boca abierta A los cuatro vientos Por el amor Por el amor Un ansia por la música Ligera, 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 clave de mar Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Soy un hombre nací hace cincuenta mil años Y tengo derecho a la palabra Y tengo derecho a la palabra Un hombre por el amor Una boca abierta A los cuatro vientos Por el amor Por el amor Por el amor Un ansia por la música Ligera, 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 clave de mar Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo Tu cuerpo La canción La canción Es la canción Que lleva Como título Al disco Al disco El último disco grabado Que se titula Soy toda tuya Soy toda tuya No me maltrades más Bésame un poco aquí No me maltrades más Bésame un poco aquí Mira mis labios Desiertos Para ti Mira mis ojos Brillando Para ti Todo mi amor Es solo Para ti Todo mi amor Todo mi amor Es solo Para ti Acércate Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde el dolor Reinaba Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde el dolor Reinaba Y no me pegues más Bésame aquí Tortúrame Tortúrame Bésame aquí Aléjate Aléjate Olvídate De tu niñez Donde el dolor Donde el dolor Reina Y no me pegues más Acércate Deja de ser Olvídate De tu niñez Donde el dolor Reinaba Y no me pegues más Soy toda tuya Adelante, adelante Pueden pasar Pueden pasar No Soy el fino perfume De una tierra Perfectamente helada Y para no caer En medio de la calle Esta noche Escribiré Un poema de piedra Esta noche Me ofrezco Para ti Calcinado En dolor Entrecortado De silencios Busco Entre las palabras Tu cuerpo Y mis versos Se llenan De tristeza Una silenciosa Tristeza Moribunda Ocre piedra Maciza Donde grabo Con insospechada Precisión La historia De tus cuerpos En deble mariposa De color Quieta Sin alas Sin ambiciones De volar Canto rodado Canto rodado De una playa Muerta Playa Olvidada Olvidada Del frenesí Y del mar Inquietante deseo El de tu cuerpo Amordazado Inquietante amor El de tu sexo Enterrado Bajo la quieta arena De la muerte Donde el viento Donde el viento No volverá a pasar También he conocido Tu cuerpo Sin par Abierto Grandes ocasiones Donde todo se destruye Todo se olvida Tu cuerpo Pétaro Frágil En mis labios Tu cuerpo Multitudes Y borrascas Humana carne De enloquecer De vivir Tu cuerpo Carne Bestial De luz Pájaro Alborozado De su vuelo Tu cuerpo En los abrazos Besos Donde tu boca Arquitectura De magia Arranca Del silencio Breves Girones Aullidos De libertad Tu cuerpo Bestial Bestial De luz Pájaro Tu cuerpo En los abrazos Muy bien Gracias Muy bien Vamos a por Teño Cuando venga la policía Y te quiera Y te quiera reprender Por fumar Y te quiera reprimir Y te quiera reprimir Una plantita Y te quiera reprimir Tú deberás Tú deberás Tú deberás congelarla Y cuando el frío Las mata Tú deberás Abrigarlas Darles calor Con tu aliento Y valor Con tus palabras Y te quiera reprimir Y así crecerá Y así crecerá En el balcón De tu casa Una plantita De amor Que en menos De seis meses Tendrás Sobre la mesa Mil flores De alegría Que te harán Cantar Mejor Y escribir Y escribir Y si lo deseas Tocar el violín Amar la belleza Y ser libre Por fin Por fin Por fin Y decirle A ese hombre A esa mujer A aquel funcionario A un madero También Que en tu casa Crecen plantas Que el amor Transformó En medicación Si tienes Un dolor En el alma En el cuerpo Encuéntrate Con María Y pronto Comprenderás Que la María Te cura Si tú Te quieres Curar El joven Asombrado Preguntó Por el sexo Y el sabio policía Así le contestó Cuando ella decide Proponer el sexo El mundo se arrodilla Pidiendo Perdón 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 Y es tan profunda Su danza Y tan cerca Su razón Que el sexo Lo rompe Todo también Nuestro Corazón Que no hay amor Que podamos Oponer al sexo Que no hay amor Que podamos Oponer al sexo Iluminado Por una pasión Y ser libre Por fin Por fin Por fin Todo lo que canto Son letras De Miguel Oscar La amenaza Seguimos Seguimos Hijo Hoy si quieres Hoy si quieres ver Lo nunca ha visto Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Si quieres oír Lo que todavía no fue Sin rencor Sin rencores Sin armas Sin armas A defender Lo que No existe Sal a la calle Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos Extiende tus manos En la multitud Si quieres ver un pueblo Que ya ni los filósofos esperan Si quieres ver la humanidad En cataratas desplegadas Sal a la calle Sal a la calle Sal a la calle Ver como blanca paloma Y negro buitre Se unen en un grito Contra fuego pasado Que amenaza con destruir el bosque Sal a la calle Y no dejes de gritar Con los gritos Sal a la calle Sal a la calle Extiende tus manos En la multitud Si quieres ver Oír Temblar la voz De un pueblo Sal a la calle Marúnete A esos ruidos Imposibles Amor Justicia Pan para todos Para todos Hermosa libertad Sal a la calle Sal a la calle Hoy habrá sido un pueblo viviendo una canción Sale a la calle y no dejes de gritar con los gritos Sale a la calle, sale a la calle, extiende tus manos en la multitud Muy bien, gracias Antonio, muy bien ¿Que viene a cantar una canción? Bueno, vamos a hacer, voy a cambiar de guitarra a ver si está afinada con la cilla De hambre y de libertad ya hemos muerto De hambre y de libertad ya hemos muerto Ya fuimos el águila nocturna Tocada en pleno vuelo Somos ahora una manada de bisontes Platas antiguas y soledades caen Bajo el murmullo de nuestra locura Corriendo hacia el futuro Ídolos de papel caen Esmaltados Ídolos De bronce Marcas históricas aparentemente indelebles Se sumergen Se sumergen en nuestras palabras cotidianas Abandonan su soledad marmorea Viven con nosotros Fuimos la mejor ilusión La suprema ilusión La suprema ilusión de los contrastes Al día oponíamos La noche al sol La luna Al hombre oponíamos La mujer al sexo La palabra Después vino la muerte Roja bordeando los colores del muérdago Alterando los ritmos respiratorios El bien alterando el mal Rítmicamente alterando todos los sentidos La muerte vino a vivir tranquilamente Entre nosotros Poderoso ídolo entre ídolos En nuestros brazos Majestuosa reina de la libertad Cae 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 Bueno, ahora vamos a hacer la primera piedra ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Debe haber más, ¿no? Entonces… ¿Cómo…? ¡Gracias! No, no, esta no, esta no, Norma, es Norma, esta no. Satán, pide Satán. Atleta de mí mismo. Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras. Amé tanta belleza y te salvé. Comienzo por producir mis deseos. Amplias lunas mojadas por las certeras lluvias del verano. Verano aquel donde sangran tetas y turno. Besé tu nombre oculto entre las piedras. Zafiros, esmeraldas enronquecidas. Por la falta de amor, rodeaban tu cuerpo. Era hermoso ver cómo moría. Entre la blanca espuma de tu rabia. Atleta de mí mismo. Corporal hasta con mis palabras. Amé tanta belleza y te salvé. Hey, 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 hey. Atleta de mí mismo. Atleta de mí mismo. Corporal hasta con mis palabras. Amé tanta belleza y te salvé. Hey, 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 hey. Te salvé. Muy bien, muchas gracias Bueno, y para ir terminando A ver Para ir terminando Voy a hacer Ajada Cruz Ajada Cruz En cinco Viajar a hablar Deseos fuertes De la infancia Rubicunda voz En el propio centro de las células Fiera descarrilada Definitivamente me humanizó Busco una palabra plena Para el corazón de la bestia feroz Ajada Cruz Ajada Cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir A vivir Ajada Cruz Ajada Cruz Sobre los hombros del que no se anima A vivir Descarrilando Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Descarrilando mi destino Busco una palabra Busco una palabra plena A vivir A vivir A vivir A vivir Muy bien Muy bien Muy bien Sí, sí Tú también Estuviste genial ¿Cómo? Sí, sí, el teronero Está fantástico Entonces Bueno, entonces Virginia Tú no te animas ¿No? No, no dice nada Directo Ok Bueno Vamos a cuidar Virginia Y vamos a hacer El amor existe Y la libertad ¿Cómo? El amor existe Y la libertad Fui un hombre Amante de la libertad De los venturosos días por venir Después cayeron sobre mí La guerra sus estragó La libertad se fue poniendo negra Entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente entre los ojos De la muerte De la muerte De la muerte De la muerte Gritos desesperados saliendo a borbotones Llamándola por última vez Y ella alta Desnuda Ráfaga Inalcanzable De cielo Ordena matar No sabemos Todavía No sabemos Quién está vivo Quién está muerto No sabemos Todavía No sabemos Quién está vivo Quién está muerto A nuestro alrededor La libertad seguía volando Libremente volando Se hablaba de ella en otros mundos Y volando Había un reino más allá del cielo Donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores Reinaba Siempre intangible y serena La vida de los hombres Para vivir, para vivir fue necesario Llenarse la cabeza, el alma de ilusiones Para vivir, para vivir fue necesario Dejar de vivir De un ser despedazado Hicimos escritura Una escritura hambrienta de porvenir En libertad a los cuatro vientos Amor loco y vivaz Entre las letras Una escritura desesperada Desesperada Desenfrenada Buscadora de amor De libertad De humanidad Todo lo que no existe Silencio era lo único que pedían Gritar fue el único deseo Gritando, enmudeciendo Para no morir Recordando, olvidando todo Para no morir Levantando, agachando la cabeza Para no morir Para no morir Quise volar como los pájaros Brunir como las bestias Quise ser Dios y me moría de hombre Con los hambrientos Quise ser millones Quise ser millones Y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo Del hombre Inolvidable La alegría me caló los huesos Cuando le opuse mi primer verso a la muerte Quisiera Querida muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar A mi pesar La vida continua La vida continua La vida continua Después de la catástrofe escribo versos y hago el amor Porque el amor también hace la guerra Creciendo contra todo, ambicionando todo lo que pronuncio Le fui poniendo a las bujías electrónicas Motores supersónicos a mi canto Mi canto Mi canto Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo fueron mi vida Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo fueron mi vida 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 , mi vida Mi vida